cómo están mis chingones miren les comparto este closet que terminamos de instalar ahí está dos cajoneras con sección de cajones sección de tubo sección de tubo y sección de tubo largo para vestidos se barnizó en un color gris lo voy a cerrar para que lo vean fue fabricado en mdf de 15 milímetros barnizado con pintura base agua de la línea chroma wood ahí están mis chingones saludos y nos estamos viendo en algún próximo vídeo gracias